En el Centro de Reinserción Social del municipio se llevaron a cabo dos operativos, en donde fueron trasladados un total de 12 internos, esto con el objetivo de disminuir la sobrepoblación de este cerezo. En un momento dado todo este tipo de movimientos obedecen también a la preocupación del ayuntamiento para disminuir el problema de sobrepoblación que tenemos en el cerezo atlisco y a fin de despresurizar el centro, el ayuntamiento en coordinación con las diferentes dependencias, en este caso la Dirección General y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se coordinan para ver qué internos son candidatos y en un momento dado se han trasladado a otro centro. Obedeció el traslado de seis internos, dentro de los cuales iba una mujer, el traslado fue al cerezo Puebla y los demás al cerezo de Ciudad Cerdán. Y los traslados del día de hoy se llevaron a cabo al cerezo de Tepeji de Rodríguez. Estos operativos se llevaron a cabo en coordinación con el ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Cabe mencionar que los internos fueron trasladados por el tipo de delito que cometieron y por estar sentenciados a largo tiempo. Bueno, de manera general el operativo que se llevó a cabo en el exterior del cerezo se debió con el motivo del traslado de seis internos a otro centro penitenciario. Este tipo de movimientos no son habituales, solamente se dan en caso de que los internos ya se encuentren a disposición del Ejecutivo del Estado, que es la autoridad que en un momento dado se encarga de determinar en qué momento y en qué lugar van a compurgar la sentencia determinado tipo de internos. El traslado de estos internos obedece uno al tipo de delito y a que en un momento dado fueron sentenciados a un tiempo largo. Estamos hablando de delitos como el homicidio, secuestro y violación. En el caso de secuestro estamos hablando de una persona sentenciada a 44 años. En el Estado de Puebla lo máximo en cuanto con lo que se castiga el secuestro son 70 años, pero en el caso de este interno únicamente la sentencia fue de 44 años. Después del traslado de estos 12 internos, el Cerezo de Atlisco aún cuenta con 181 internos. En un momento dado este tipo de movimientos por cuestiones de seguridad no se hacen públicos. En un momento dado nosotros como Cerezo somos la última instancia en enterarnos qué internos van a ser traslados por razones de seguridad. Bueno, la población actual, después de efectuados los dos operativos de traslados ordenados por las autoridades superiores, actualmente el Cerezo Atlisco cuenta con una población de 181 internos. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Brenda Jiménez.